Duele que me ignores, que no me hables, duele pensar que me olvidaste, hasta duele la distancia que tanto nos aleja, me duelen los besos que se han marchado, me duele no sentir tu calor, porque me hace falta el abrigo de tu piel, duele tu ausencia, esas palabras en mi oído, el silencio de tu voz traen los momentos de pasión, me duelen tus ojos porque ya no me miran, en lo más hondo de mi pecho me duele tu respiración, duele el tiempo que no estás conmigo, las agujas, la sentencia de las horas, duelen las estaciones, duelen los rayos del sol, el rocío de las mañanas, la postal que se dibuja al atardecer, duele de la luna sus reflejos, el viento por la ventana, duele meditación vacía, la rutina de esta soledad, no creer que estás tan lejos, duele entender que no me has elegido, que otro ocupa mi lugar, me duele la sed que aún tengo, duele tus caricias, las huellas de tus dedos arañando mi espalda, me duele saber que aún te amo, te amo, y duele que a nadie más jamás podré amar. o no me dessino que no me sea libre, Mightyo, elimina,